del Banco de México. También aquí aprovecho para decir que se aumentó 7.8 de acuerdo a la inflación el cobro en casetas, pero hay dos, tres, cuatro autopistas en donde los concesionarios se incrementaron más. Ya se va a corregir. Ayer hablé con el secretario de Comunicaciones y ya está hablando con estos concesionarios para que bajen esos incrementos. ¿Cuáles son? Algunas autopistas en Nayarit y en Sinaloa. Pero también para que haya información sobre este tema. Finalmente preguntarle, ayer vio otra vez a la ministra... Bueno, pues ahí está la declaración del presidente. Realmente una acción muy arbitraria, un abuso. Y bueno, si no se llega a un arreglo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablando ya en temas jurídicos, tiene la opción, la posibilidad de rescindir contratos. Repito, los tienen hasta por 60 años. Básicamente las carreteras que concesionó Salinas de Gortar y mi querida familia terminan hasta 2068 por una inversión de privados de única y exclusivamente el 25%. Háganme ustedes el favor. Además de que, bueno, para ellos es un negocio el que quieran poner gasolineras porque les tienen que pagar a ellos, así como también restaurantes en las carreteras. Ahora, siguiendo con el tema, bueno, pues todo esto suma a que, bueno, también el Banco de México traiciona al presidente Andrés Manuel López Obrador. También llegaron a un acuerdo de que no iban a subir la tasa de interés porque si de por sí todo está caro, ¿por qué tienen que subir los intereses a las deudas del pueblo de México que tienen con la adquisición de bienes? ¿Por qué? Bueno, pues no saben hacer otra cosa más que seguir al Banco de Estados Unidos porque aquí nunca pueden perder los bancos. ¿Qué opinas de todo esto? Exactamente. O sea, por seguir ahora sí que las modas globales, por copiarle a Estados Unidos. Sabemos que en otros países, en muchos países así desarrollados, se podría decir, países de primer mundo, cuando hay inflación todos suben la tasa de interés esperando, pero así con fe, con fe, esperando que baje la inflación, que a veces pasa, a veces no. Y el problema es que el Banco de México lo está haciendo, les está copiando. López Obrador les da un fuerte mensaje. O sea, está bien, sube la tasa de interés esperando que baje la inflación. Si baja, va. Pero debe haber un balance. Porque si estás subiendo y subiendo las tasas de interés, la economía deja de crecer. Y sabemos que López Obrador es uno de sus principales proyectos. Antes de acabar, que se acabe su sexenio, es que nosotros, como país México, seamos una potencia económica, una potencia económica de las grandes. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo el presidente respecto al Banco de México. Yo sé que son instituciones autónomas, pero creo que en el tema de la autonomía se aprovechan, abusan y eso no lo podemos permitir. Vamos a escuchar. Creo que ya es el último incremento que, por cierto, no fue muy superior a lo que se esperaba. No llegó ni a un punto. Está en 7.7. 7.91 anualizado. Sí, anualizado, pero en el mes. Entonces, ya pensamos que va a bajar más. No vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario. Nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse. La política del Banco de México es autónoma. Ellos deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista, lo que están llevando a cabo. ¿Lo comparte? Yo quisiera que el Banco de México no sólo se ocupara del control de la inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico. Porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación, aumentar las tasas, que es lo que se aplica a nivel mundial, pues es lo ortodoxo y habría que pensar en otras acciones. Por ejemplo, lo que estamos haciendo de apoyar la actividad productiva, de no aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Lo que estamos llevando a cabo. Eso no lo hacen, no lo recomienda el Banco de México ni los bancos centrales en el mundo. Entonces, sí deberían de ocuparse más en impulsar el crecimiento, no sólo en el control de inflación. Sin embargo, nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo muy respetuosos de la autonomía del Banco de México. También aquí aprovecho para decir que... Bueno, pues ahí está la declaración, mi querida familia, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido de que, bueno, estas instituciones bancarias ortodoxas piensan que le hacen un bien a México, pero en realidad a los únicos que benefician o en los únicos que piensan son en los bancos. Porque como dice el presidente, no solamente es cuidar la inflación, es que nos falte desarrollo. Porque si no hay desarrollo, pues no hay crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, pues entonces no estamos avanzando. Ni para atrás, ni para adelante. Familia, con esto concluimos el video. Déjanos en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Amigo, algo más que quieras agregar antes de concluir el video del día de hoy. Pues un gran ejemplo López Obrador, como dice los bancos, unos ortodoxos están copiando y no piensan en las familias. Como tú dices, para que haya desarrollo, para que haya crecimiento, tiene que haber desarrollo. Y bueno, si a las personas que tienen un préstamo, por ejemplo, para su casa, para algún negocio, les aumentan la tasa, se les vería afectados. Entonces hay que pensar también en eso. La verdad es que López Obrador, pum, piensa en todo. No lo puedo creer, es un gigante, la verdad, un gigante. Y es de aquí tienes mucha razón, porque efectivamente pensando, alguien que tiene su negocio, tiene un crédito hipotecario, le subes la tasa de interés. Entonces, pues él tiene que subir sus servicios en el restaurante o en el negocio que esté ofreciendo. Entonces, ¿qué beneficio tiene esto a la inflación? Nada, al final sigue subiendo más los productos. Y es a lo que el presidente no quería llegar. Sabemos que, bueno, al final los bancos están homologados a nivel internacional. Pudieron haberlo subido tal vez menos ya en las presiones de gobiernos extranjeros. Pero no de esta manera, no como lo están haciendo en estos momentos. Y bueno, pues el presidente hace un llamado al Banco de México a que no piensen de forma bancaria. Que piensen de forma humana, como lo ha hecho el presidente. Y que realmente, muy pocas veces López Obrador se ha equivocado o ha tenido errores. Al final todos somos seres humanos, pero tan es así que está dentro del top 10 de los presidentes más queridos, más apoyados y más respaldados del mundo. Yo soy Juncal Solano para El Charro. Amigo, invítanos a tu canal. En el primer comentario te voy a dejar el link del video. Y bueno, pues invitarte a que te sumes, te suscribas, nos sigas y apoyes a esta transformación youtubera. Familia, te invito a que te invites a mi nuevo canal, que te suscribas a mi nuevo canal. Informados por la patria, no lo olvides. Apóyanos a que siga creciendo este movimiento, que sigamos creciendo nosotros como medios. Porque bueno, sabemos que los medios nacionales, tradicionales, no son muy credibles. Ya dicen muchas mentiras. Para irlo sacando poco a poco y que esta cuarta transformación no pare. Así que ya lo sabes, yo soy Juncal Solano. Yo soy César Castro. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.